En este video les quiero compartir dos soluciones cuando tenemos el problema de que estamos trabajando con nuestro computador y se desconecta la pantalla que nosotros vemos aquí que vendría a ser la pantalla extendida. ¿Qué cosas nosotros podemos hacer para solucionar ese problema? Ahora vamos a hablar de las soluciones más sencillas. Las soluciones más sencillas vendría a ser revisar los cables que tenemos conectados a la pantalla extendida. Si esos cables no funcionan o si tenemos un problema de cable, nosotros lo vamos a poder saber porque se va a volver a aprender. Pero si por más movimientos de cable que nosotros hagamos no sucede nada, es probable de que la pantalla se haya echado verde. O se compran nuevos cables para ver ese problema o esa misma conexión que nosotros tenemos a este computador la probamos con otro computador. Así nosotros vamos a saber cuál es el origen del problema. Es una suerte de ir probando diferentes métodos para detectar el origen. Porque si el origen se debe a que, o sea, si se soluciona el problema colocándolo en otro computador, es muy probable que el problema sea de este computador. A veces lo que sucede también es que se actualizan automáticamente algunos controladores de video y esas nuevas versiones son incompatibles para el sistema operativo de Windows y impide generar, en este caso, la expansión de la pantalla. Eso fue algo que me pasó y les voy a compartir la metodología que hice para poder evitar ese problema o solucionar ese problema. Muy bien, lo que nosotros debemos hacer para solucionar este problema desde el computador, primero nosotros nos vamos a ver si es que realmente el problema se debe al dispositivo, es decir, al driver. Para eso nos vamos a dispositivos, presionando en el buscador de Windows y nos vamos a administrador de dispositivos. En administrador de dispositivos a mí me apareció en adaptadores de pantalla. Esta, en particular, estaba con un signo de advertencia. Entonces, ahí estaba el problema. Entonces, para poder solucionar este problema hay dos métodos que nosotros podemos utilizar. El primero es simplemente buscando el nombre del controlador. Aquí yo lo tengo, Intel UHD, buscándolo y descargando desde la página oficial. Esa es la parte más complicada porque a veces cuesta encontrar eso. Antes de continuar con el vídeo, quiero señalar que en la descripción del MIMO van a poder encontrar más vídeos relacionados a esta temática, además de nuestros productos y servicios. La otra solución es que nosotros nos vamos al buscador y buscamos crear punto de restauración. Entonces, en el punto de restauración nos vamos a restaurar el sistema. Nos va a aparecer esto, entonces elegir un punto de restauración. Al elegir buscamos uno que hayamos seleccionado, en este caso alguno que corresponde a una fecha y una hora antes de que haya ocurrido ese problema y le damos a restaurar. La desventaja de este método es que se demora bastante tiempo. Nosotros podemos tener un tercer método que es una de las soluciones que yo encontré más rápidas y efectivas. Entonces, para eso, este estaba con un problema. Entonces, le di botón derecho, propiedades, controlador, actualizar controlador. Entonces, aquí me van a aparecer dos opciones. Uno, buscar controladores automáticamente, pero ya sabemos que esa versión nueva es incompatible. Entonces, buscamos en el PC otros controladores. Y no vamos a seleccionar esta opción, sino que elegir una lista de controladores disponibles. Entonces, aquí nosotros seleccionamos la versión anterior que bajamos. En este caso, la versión anterior era esta. Al darle siguiente y seguir las indicaciones, aquí aparece instalando los controladores. Y con eso se soluciona el problema. Instalando esta versión anterior. Entonces, si se fijan acá, se pudo completar sin ningún problema. Es así como funciona todo esto. Después queda el dispositivo funcionando correctamente. Quiero volver a recordarles que en la descripción de este video van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática, nuestros productos y servicios. También ahora en la pantalla estarán viendo algunos videos asociados a este video en particular. Y recuerda, dinos tu problema, nosotros creamos un tutorial.